Ahora sí, pues ya, partí de este video totalmente independiente, si no viene después, no es segunda parte de un video anterior, no, nada que ver, nosotros nos juntamos hoy día para puro grabar esta weá, que no se piense que de pajero estamos grabando todo el mismo día, así como en la misma media hora, no, nada que ver. Oye, a propósito, ¿cuándo vamos a hacer la weá del 9 contra 9? Puta, yo lo tengo listo, weá. Yo también. Yo tengo listo, el show, man. Manolo, de hecho, ¿tenís 9 mazos? ¿Tenís 9 mazos con cartas nuevas? ¿9 mazos? ¿1 por clase? No, bueno. Porque queremos hacer como un show match, mostrando todos los nuevos mazos que hay, con las weas que nos han salido a nosotros. Me refaltan un kilo de cartas, weá. Pero, pero no alcanzáis. Me diría que, no, bueno, a ver, bueno, si tengo, a ver, de la nueva expansión. Sí, ojalá. Me va a decir, ¿cuántas tengo? Yo, de los mazos que tengo de la nueva expansión, weón, uno, o sea, los 9 mazos que tengo, uno es con cartas antiguas no más. Ya, pero el tema... Puta, yo tengo, adquiriendo el muslo, que era como una misión, tengo como 11 mazos. Así que, igual podemos hacer algo. No, pero es que, ahora con la nueva expansión, weón, si es que queréis sobrevivir, tenéis que ganar, si no tenéis cartas de la nueva expa. Sí, sabéis que es súper excluyente, si no tenéis cartas de la nueva expa, si no las tenéis, estáis joder. Sí, hermano, subir de rango es, no, yo no he podido, ni siquiera. No vale, estáis con buen rango, weón. Sí, pero usando el cazador, ni siquiera, es que no tengo cartas, me faltan... Las dejadas, podría, pero me falta esta legendaria, weón. Qué raro pirata, weón, entiendo. Es, rebueno, quiero... No, es, además, igual me faltan cartas. Sí, buen rato. Qué raro pirata, subí al pelo. El otro que no he visto mucho es el tempo... El mago, ¿eh? No, hace igual, ahora hay dos mazos reno, weón. Sí, el tempo. Ah, verdad, verdad, sí. Mago está ocupando reno y brujo también está ocupando renojando. Con demonios. Sí, hay una versión con demonios y otra que tiene el combo. Con Leroy, depende cómo lo queráis jugar. Con Leroy es el combo. Leroy es el mejor. Leroy es el mejor. Entonces, si jugáis con Krull, reemplazáis a 3 por Krull, el 5-7 con carga y... No me acuerdo qué está, weón. Ah, y el 6-6 que te da demonios. Es el mismo mazo, pero cambian 3 cartas. Dependiendo cómo lo queráis enfocar. Prish también tiene el mismo tipo de reno, los cuerdos. O sea, reno... Prish... Con toda su magia de Prish, weón, tiene esa... Dragón, weón. Dragón nada más que dragón. Ya, cabrón. Tiremos el cachipujo a ver quién va primero al arranque, weón. Dale. Ya. Dale, dale. Espéralo. A lo Manolo, weón. Gané. Gané, weón. Sí, primero. Ya. Pongan todo lo que va a poner. Ya, dale. ¿Listo? Ya. Ya. A la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Oh, gané! Oye, descalificado, weón, esta, porque Manolo puso Pepal. Pepal esta, weón, sí. Ah, pero, weón, se tiene de papel. Sí, no, de nuevo, weón. Ya sé, de nuevo. No, tírense el desempate. No, Pepal no existe, weón. Ya no se lloró, weón. Descalificado esta ronda. Ronda de que acá. Aquí se vale todo, varita mágica, toda esa, weón, bombita, todo. Ah, no. Ya, pues, tírense. Ya. Ya, dale. Dale a la cuenta, weón. Ya. Va. A la cuenta de uno. Dos, qué huevo. Ya, weón. Ya. Ya me acordé de Big MacTerry, weón. Por eso, weón, weón. ¿Y el otro era el lagarto? Sí, weón. Ya. Dale a la cuenta de tres. Sí, el lagarto. Uno, dos, tres. ¡Oh! Puta, man, a los filiados se demoró un kilo. Es que estaba haciendo el emoticono, weón. Tenía que hacer el emoticono. Tiene emoticones descalificados, weón, de nuevo. Ya, dale voto nomás. Te queremos ver en la ranking perdiendo. Y aparte, weón. Ya. Estoy perdiendo. Tengo dos mazos con los que rankeo, weón. Así que vamos con el que esté rankeando ahora. ¿Qué mazo estáis rankeando, weón? Guerrero piratas. Bueno, el primero era mi robo de Hade, con Warren de Hade. Ya, robo de Hade. Venía con un no soft, al final. Ahí volvió. Exclusivo mío. Inventado 100% por mí. Eso significa que no funciona. Que me llegó hasta el robo de 16, así. ¿Cómo es que era? Ah, peor. Y después aparecieron los que rankeando piratas y me bajaron hasta el muro de 25. Y me devolvieron a 25. Ah, un mago. Y mira, me ha ganado, weón. Te hace mano que te salió, weón. Te hace mano que le salió. No, weón. Mara la mano. Buena, weón. Tener a los dos planadores del suburbio es lo ideal para estos mazos. Aunque con Warlock. Es tener algunos. Y este mazo es Warlock Pana. Con Graeme y War. Entonces. La idea es hacer un flop. Mi robo. ¿Qué tenías de robo? No, no, no. Tengo, ahí está uno. Sabes que yo tuve esta carta de Braille tan mala, weón. Buena, weón. ¿No vas a hacer nada? No. ¿O es con combo o qué? Es que tengo el tiempo para tomarme el tiempo acá, caché. Porque es un mago, entonces va a estar ahí haciendo nada. Entonces voy a tirar las cartas muy bien, Jorge. Es mejor estar tirándome las cartas, caché. No, 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 no. Retenéla un rato ahí. No pierdo nada. Ah, el culiao brígido, weón. Hoy brígido. ¿Tres, cuatro, weón? Sí. El inquisidor es un 3-5 por una manada. Guau. ¿Sabes que igual le ponen el combo que tenís con el Moonlock? ¿Cómo se llama? ¿Ninja? ¿Eso no? Porque claro, ahora podéis matar con él. Sí. Está claro que es un mazo, weón. Mira cómo va a inflar ese Moonlock. Mira, pero es que mira. Ah, que te creí de buenos mazos. No, meta. Uy, se armo. ¿Ni un meta? Este es el nuevo mazo. No, meta. ¿Qué va a dominar? Oh, y este mazo, Manolo me dio la idea de cómo crear este mazo. Me dijo, este es el canal de Colentos, anda a vernos más allá. Oh, orador. Ah, no. Orador. No, no, no lo alcanzó, no lo alcanzó, hermana, weón. Me voy a dejar esto. ¿Pero entonces este weón es un freeze? Puede ser, hermano. No, puede ser un freeze. ¿Por qué ha sido súper lento para partir también? Pues no creo que sea un reno. Sí, ten cuidado, hermano. Bueno, pero está lentito, weón. ¿Qué te digo? Lento, 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 lento. A mí que se va a rendir, weón, en cualquier momento. Sí, mira, el hecho de que he tirado la congelar sola, weón, significa que no tiene a Bumsayer. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Pero ahí nomás? No sé mucho. Es triste, weón. Está claro que es triste. No, le salió mal a mano. Ya. Sí, ganó, weón. Sí, ganó, weón. 10, 15, 22. ¿22? No. Fácil, perro. Fácil, le hiciste ver fácil. Easy, weón. Deja robar cartas, weón. Para, weón. Perro, si ya le habías mandado. Estaban los tres esperando a que terminara de robar cartas. No, 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 no. Otro día. Sí, no va a ser ahora, pero ya terminemos. No, chucha, putala, weón. Ya, déjala el baño, weón. Puta, el weón cagó, ande nuevo. No. ¿Veis con cagadera, weón? ¿Fuiste recién? Perro, he ido una vez cada día, weón. Una vez cada día. En el cachipún anterior no participaste porque dijiste que está ahí en el baño. Pero fue el video anterior, puto, perro. Ah, verdad, weón, está ayer, perdón, está ayer. Puta, ya, apúrate, weón. Yo por mientras voy a mostrar mis cartas. ¿Qué cartas tenés? ¿Tenés todas las cartas ya o no? No, o sea, igual me faltan varias. Pero, por ejemplo, adivina cuántas legendarias de la nueva expansión tengo. Cuántas, seis. Tengo, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Tantas son de la nueva expansión? Son caletas. Son caletas, pero las más importantes las tengo. Akazaku, Aya. Una por clase. ¿Cuántas son en realidad? Son doce. Son, claro, serían las nueve. Más tres. Uy, no te falta algo. Te falta el pícaro, ¿no? ¿O la tenís? No, la de pícaro no la tengo. Me falta la de pícaro, me falta la de cazador, la de druida, la de mago. Tengo la de pala. O la de... ¿Y la de paladín la tenís? Sí, sí la tengo. La de paladín es buena, güey. 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 Ya, pero voy con un mazo. Voy con sacerdote. Yo tenía que haber esperado, güey, de bufear mis cartas, porque gracias a ese bus, pude bufear la mayor cantidad de cartas, güey, sin perder el tiempo. Si te salió de cuella nomás, ya no te creí tanto. O sea, güey, no la repetí, güey. Te hace mal. Pero, pero, hubiera terminado con un turno más adelante y con un turno más adelante, güey, que me haya ganado el acuerdo. Después que le haya salido Framestrike, como hubiera congelado, y un Doomsayer. Yo creo que le faltó el Doomsayer, cuando se congeló, moneda, Doomsayer, y jeje al tiro, porque te quedaba como una 1-1 con escudo divino, y nada más. Pero si está claro que tenía que hacer eso, güey, pero si no lo jugó, ¿por qué no tenía la carta? Ya, empezó Manolo, güey, vamos a lletarlo. Sí, hermano, voy con sacerdote. O sea, no me toqué un pirata, güey. No, pero sabés que el otro día... No, un pirata y su render, güey, y su render. No, pero sabés que los piratas ya están fuertes. ¿Pues las cartas contra piratas? Sí, los masos metieron caleta de cartas contra piratas, así que está difícil ganar con piratas. Funcionó como dos días, esa, güey. Ah, bueno, da... A ver, Manolo... Oye, pero eso no es ranking, ju... Ah, verdad, man. Ah, uuuh, huevos... Jajaja, huevos maricones tener ranking. Yo creo que estaba jugando en... De partida, veo que en... Este mazo le hiciste escoba, Anolo, ¿no? ¿Este mazo? No. ¿Eh? ¿No? No. Este mazo es... El único que vas a hacer dudas es que jugó. ¿Ah? El único que vas a hacer dudas es que jugó. Ah, el único que tengo, ¿eh? Sí, de la expansión pasada. O sea, de encima, no tengo ni una carta... Creo que tengo una de... Oye, oye, cabros, cabros. Joder, joder. ¿Qué? ¿Qué? Salió un comunicado diciendo que Parche, la legendaria pirata esa, era de Gran Torneo, buga. Que esa hueá, no la sacaron en el Gran Torneo, decidieron sacarla ahora. Pero que esa carta la inventaron en el Gran Torneo. Oye, ¿qué hacen así, po, guan? Si crean la mayor cantidad de cartas que puedan y después la... Y después seleccionan las cartas. ¿Conviene con este meta? Sí, no, a veces también. O sea, quizás, ¿cuántas cartas ya tienen hechas? Sí, po, guan. Sí, yo creo que sí, po. Yo creo que tienen hecha como una expansión entera de Lan Tower. No me acuerdo, no te puedo dar un ejemplo específico. Pero hay diseños que se ocupaban antes en el Alpha, ¿cachai? Que los sacaron y después los volvieron a colgar. Ah, me acordé de uno, guan, Tirante. Tirante era la original, icono de Pris, guan. Después lo cambiaron por Anduin. ¿Y por qué pusieron el mejor de Anduin, guan? ¿Por qué ese guan el elegido de la luz, guan? No, pero... Dice la leyenda. Muy mamazana. Dice la leyenda que es el campeón de la luz. No, muy mamazana. No sé. Es que yo no conozco tanto la... La Lord del WoW, guan, como para decirte cómo es. Sé que el Varian en brillo, guan, vi cómo me vio de cuando se murió. Era. Era, en realidad. Era broma. Hay guan sacerdote con su cara, eh. Es un mazo sacerdote que viene, chico. Sí, es un sacerdote puro, guan. Sacerdote puro, está bien. Manolo, no conoce los mazos sacerdotes antiguos, guan. ¿Quiénes en los antiguos? Sí, bueno, eres muy jo... ¡Aaah! ¡Oh, ya empezó! ¡Uuuh, ya te empezó a tirar la chica! Ya empezó, ya. ¡Moneda de la cara, guan! ¿Moneda de la cara, guan? ¿Y el otro puede revivirlo, curarse y... ...y no te cuero? No creo que vaya a matarlo con... Bueno, para hacer uno de daño con un flagelo, va a quitarlo. Ni cada uno. ¿Un volante? ¿Un volante o un perro? ¡Oh! Este perro se está armando así. Después me van a llover los cadets, guan. Se van a caer los cadets, guan. En el hocico, pero no... ¿Qué tiene? Ah, campeona, el dedito. ¿Este, este buen de Trump? Hizo una versión que hacía que Druida tuviera... Bueno, en realidad creo que es de dos. Es de dos, guan. Es de dos, guan. Es de dos, guan. Sí. Porque Trump hizo uno y venía de llanto. O sea, servía, pero no era tan bueno. Y la cuestión es que hacía que... Teníais como... A ver. Teníais la carta de rampeo de Druida. Y el ídolo de Jard. Las únicas cartas que teníais para... No teníais ni aya. En el... En el Lake Him, ¿cachai? ¿Y tú... Tú vay con el... ¿Cómo se llama? El subastador de gadgets. Se supone ese Clyde nomás. Y ahí va y haciendo... Y roba y todo. Sí. Ahí va tirando infinitamente el ámbrico. Oh. Con el chernuario, guan. Y por mientras controla... Ah, pero quedó hueonado. Y en verdad no necesitáis captar. Me roba hueon, sí, guan. Son los dos efectos que te pasan. Pero que... Lo único que tiene que hacer es curarlo y... Tiene que curarlo y... Tiene que curarlo. Ahí tenéis palabra. Cambio. No, ahí es malo. Dale más vida a la... A la campeona, hueon. Palabra del juego. Sí. Es buena. Oye, está bueno. Backseat Gaming, hueon. Deja de Manolo jugar solo. Puta, perdón. Para Juan. Siguiente. ¿A todo esto tenía? ¿La Arcanine hueon en este paso? Pero pesca. ¿No? ¿A cuál? ¿La Arcanine? La que dice que las curaciones estén negativas. ¿Arcanine? ¿A Arcanine tenía Arcanine? ¿Cuál es? Bueno, tenía Arcanine. ¿Cuál es, hermano? La de 4, la 3, 5 de 4 maná que hace que las curaciones sean daños. Esta jugada está clara. ¿Querís que le pegue? ¿Viste que lo estáis manejando, hueon? Déjalo jugar tranquilo. Sí, si vos no lo dejas jugar tampoco. No, viste. Toma, toma. No, por qué. Yo solo quería opinar. Solo quería participar. La cosa es que si lo hubiera hecho al revés, con la loca, hubiera perdido dos daños. Y una táctica válida que hacen los Prisman, atacar, curar la cara y de pegar con la guadana de vuelta. Así la misma cantidad de daños, pero la diferencia es tan... Es que el mono termina más bufeado. Se la jugó, se la jugó. ¿Ahora te lo va a matar? O hubo un culio grígido. Oh, mira aquí Oh, oh Puta, si tuviera un manancito más Voy a jugar a un manancito Ah, pero bueno, ahí lo hiciste Al fin y la reviviré Que comience Aunque te va a revivir al Sengen Ah, toma Y se cura a... ¿Qué te creí? Te voy a copiar más, Manolo Quiero jugar con la canción sagrada Papu Ragnaroth te va a salvar ahí después, Manolo Sí, perro Papu Ragnaroth ¿Cuántas gracias? Yo también, Michi Sí, jugó tres veces, hermano Ha jugado tres veces esa carta ¿Tres? Sí, metió tres copias No, esa le salió el ídolo del huervo No, esa fue un hack Puro hack El ídolo del pueblo El ídolo del pueblo Es interesante que con las cartas de... De robar cartas de clases La... Podéis robar todas las cartas de... ¿Qué hace? Perdón, las de cubrir cartas de clases Claro, sí Esa misma ¡No! Para la que hola ¡No! ¡Fuera! 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 ¿Es verdad que tiene zarpas? Tiene todas esas cartas de... La zarpas es del mazo del pu còn Y el otro, ¿en mordisco también? ¿Pu còn tiene zarpas mordisco? ¿Que waya le pasa? ¿Que waya le pasa? pero poco jade ha tirado pues no es ninguno oye así lo río que no lo va a tener con cagaderas este compadre o tiro a TitoRack yo opino a Rainer si porque después puede ir a Rainer buena, bien pensada y después puede ir a Rainer dentro de las posibilidades y los druis igual puede ir a Rainer un mulch no lo voy a burlar ojo y el sniper Rackweb no es la cara solo tiene que llegarles dos veces o mas dos turnos mas tenis que aguantar dos turnos mas y ganas mira ahora va a empezar a bajar golem se va a llenar la mesa puro si noo mas adelante pero si ha robado caleta y cartas mira le quedan nueve al manuel le quedan diecisiete se ha robado caleta es cuando ya estais en la ultima igual necesitais tener el combo en la mano pero necesitais tener cartas muy pocas cartas en el mazo ooo 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 cuantos de esos tío oye hermano cuanto has robado cuantos flagelos mas cuantos flagelos mas cuantos flagelos mas cuantos flagelos mas bueno pero ahora tenis la opcion mira que tenia en la posa el perro te va a bajar los gigantes en cualquier momento le van a costar cero si hermano tengo miedo cuantos te pide a uno te pide a uno con la palabra de sombra muerto mira en el pozo de los muertos tenis dos engines tenis dos locas caballeros de la luz no son tres locas caballeros de la luz son tres? creo que son tres y un rack ah va a salir rack si ojalá vos perro bendito sea este pastel pero si gana manolo cuore el el este si gana manolo significa que al cual le toca dar la gacha puta la wea ya pierde manolo le van a tocar dar la gacha porque siempre hay alguien que tiene que dar la gacha si siempre alguien pierde nunca hemos podido ganarlo apretan 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 el boton de terminado al turno creo que me dio javi eso cierran el gerto mentira jamás ha pasado por ahora el oponente no 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 lo mejor que te conviene es face sniper raja igual le pegó al chave si 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 jade jade no es no si es jade pero es la presión es mucha presión para tirar chave en vez de limpia con hacer paso es una cosa limpia con la si es como mas hacer paso weedon porque cuanto ha jugado de golem uno tome que no tiene cartas es un golem de jade y un golem de jade no 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 pero si esta buscando el cuantos es una normal o una común es una carta sola pero le falta mira la de 7-4 le faltan la los ídolos de chave la de 7-4 es mala pero le falta el 3-6 con sound mira la aya black puede creo pero la de 4 el espíritu de jade es como el loli es mala la carta es buena es mala esa carta es la machacha de todas uuuh me pidio una flecha weedon que? es la diana weedon atravese una flecha como atravese una flecha atravese una flecha se rompio para mentir weedon eso no pasa te lo juro manda el pantallazo manda el pantallazo manda el pantallazo ya la desapareci weedon si me iban si me iban yendo es mentiro weedon obligado a seguir weedon mira si el el monito que esta al lado lo tengo al filetero weedon recibo 4 flechazos weedon el mio recibo una no? yendo yendo toda la partida haciéndolo jajajaja ahora se me ocurre jajajaja va a ganar pero el weedon lobo va a jugar así rabias perales, zarpazos, mordiscos sera tematico no sabia que podia pasar eso weedon que se podia partir una flecha ahi esta ya weedon ahi esta ya weedon algo tarde ahi esta no? a mi que tenia todas las cartas les salieron al final tenia como las 10 cartas a ver manolo cuanto daño tenis? tenis 10 tu man tiene 16 pero es que tiene que hacer buenos tradeos tiene que hacer buenos tradeos porque no tiene tenis daño directo si no tenis no vaya a la cara si no se tradea eficientemente tengo que tener a... 8 nai no? y tengo 5 7 tendria 7 directo y me sale y si no te sale weedon a ver pero ahora tengo 6 tengo 10 a ver manolo podis pitarlo con la 3-6 te podis pitar la Aya Blackpo con el 3-3 con el Senjin y con las palabras de la muerte te pitais la wea que salga de la Aya Blackpo y te curais a los monos con el circulo de sanacion si yo creo que es lo mejor tambien tirai un maestro de acero limpio de acero limpio de acero limpio de acero limpio de acero al maestro de acero igual ya no puedo tirar flecha se te acabaron ah no ahi si apurate manolo nooo esto tiene que ir en su render tiene al maestro de acero y... no tiene al maestro de acero primero maestro 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 y... jajaja me emocione 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 por si acaso jajaja por si acaso jajaja ya esto es victoria hubierais podido tener aqui me puede tirar el... 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 pero mira mira el maestro wea ay te agarr... te agarrar a mordir 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 ¡Mete tres copias! Tres copias, sí. ¿Para qué hagas hacer un 1-1? Anda Face, cura alguno y eso. Y tres copias y la tenís para el hoyo. Porque ahora también vais a hacer cada vez. No cupís el paso, guárdatelo para después. Debo conciliar. Julio Pesado. ¡Mmm! Paco el puro al... A Zenjin porque yo creo que tiene más vidas. ¿Qué es Zenjin, weón? Al maestro. ¿Al maestro? Sí. ¿Por qué dijiste Zenjin, botón? Ah, sí, chumicha, perdón. Ya se murió. Se murió, weón. Ya. Es que lo echo de menos. Esta es victoria, pero... La única carta con la que tengo que cagar ya es la muerte. No, mira. Igual le gana si es que le sale... El 7-5. No, el... ¿Cómo se llama? El 5-10. Oh, a zarpazo de nuevo. 5-10. Qué raro esto va a hacer. Manolo puede ganarle si es que hace tonteras del... Oh, ahí puta, me salió de nuevo la weá. Ah. La borré por estar hablando. Qué raro. No, 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 no. Muy bien, Manolo. Ahora le toca mandar la cacha. Puta, me tocó dar la cacha. Dale, perro. Tiradita, ya. 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 De hecho yo pensaba que iba a dar la cacha, weón. Me tocó dar la cacha, weón. Ya. Ahí voy. Llegó el momento. Llegó el momento. No, weón. La quimio... Me va a hacer cagar la quimio, weón. Están todos los mazos con medidas contra piratas ahora. Pero bueno. Pero sigue siendo normal el mazo. Sí, sí, es bueno. Pero ya no es tan bueno como los primeros días. No sé, los primeros días es que tenían mazos piratas, sí. No sé, pero los autores ya andan así. Jugáis una tarta y ganáis. Ah, eh. Y salí. Ah, no te perdiste. Jajaja. ¿Contra quién le tocó? ¿Brujo? Contra un reno de brujo. Oh, jodan. Tiene reno en manos de aquí. Ok. Ok. Vamos a jugar Face. Face este tío. Dale, va. Sí, perro. No le di oportunidad, weón. Disculpa, weón. Estoy tosiendo sangre. Vamos a penetrar este tío. No, pero hay que admitir que Juan ahí... Tiene un mazo un poquito más lento porque tiene al ganso del tiburón, sí, weón. Qué razón era la jugada. La jugada era haber tirado al marinero y a la mejora. No, pues la verdad. Oh. Oh, le abrigo. ¿Por qué jugó el...? ¿Qué es pa...? Es pa' tener cartas, weón. Sí, que se me la tiene. Sí, voy a tener mejora. ¿Viste? Si no tenés que jugar, juzgar, weón. Hermano, Face. Tengo que protester a 5-3 un poco más. Sí, está bien. Sí, está bien. Porque ahora ya tengo cuánto. No hay que... El rabioso. La pensé, weón. La pensé. Yo no preparo. Ehh... Sí. Yo creo que sí. ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¡Sale, weón! ¿Por qué me alarma ahí al pirata, chico, weón? Qué legendario. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Mira a Don Leroy, weón. Leroy, el pedazo de cartas. Por qué... Es una julea pesada, weón. Oye, pero ¿por qué me llamas? Me ganaste, weón. Aún. Ahí tiene... 16 daños. No, qué fácil, weón. Pero qué fácil. Un poquito. Easy. Easy peasy, weón. Qué vergüenza. Sí. Oh, lo weón es bueno que ganamos los 3. Esto no había pasado jamás, por si acaso. Pero acá dejemos con que Manolo dio la cacha porque fue el que más le costó ganar. Ya, weón, pesado. Se ganó igual. No, está bien. Pero déjame actualizar mi mazo pirata. Pero él fue el que más dio la cacha. Perro, gané el primero más rápido. Yo, yo fui... No, weón. Ya, dejémoslo con que Juan dio la cacha por la vergüenza del mazo videro. Qué vergüenza, weón. Qué mal de ganar. Te sonras de gracia. Pues soy muy bueno, weón. Fue muy bueno. Así que ya, pues. Fue un gusto este... Este pequeño... Este pequeño en contacto con lo que tiene que ver el... Las rankings. Y dejemos estar todo acá, weón. Y después hagamos uno de presentación del mazo del voto. Tu mazo muslos, para que lo lancé a la fama. Y después lo pongáis en SharePoint y en todas esas páginas. En vicios síndiques y todo. No, no, no. No, no, no. Ya, pues. Dijimos los pequeños. Dijimos el secreto. Vayan a verle el mazo con esto, weón. La única que le cambié fueron tres cartas, weón. Que es la 1 o 2 que sirve para robar si es que es la bufea. Y que lo cambié por Murloc Night. Y la legendaria que no la tengo. No tengo ninguna de esas tres, weón. O sea, estás diciendo que el mérito no es tuyo, sino que copiaste un mazo. Me dequeaste. Pero si lo hiciste, weón. Ah, no perdiste esto. Yo planeaba hacer un video mostrando tu mazo. Mañana otro video, pues. Mañana otro día. Me de ese barro pirata y me empiezo a robar la cara así. Se me forman moretones así. Ya, bueno. Despídense de todos sus fans. Ya. Besitos a mis fans. Ya. ¿Y tú, Manolo? Chau, chau. Si es que tengo. Si es que alguien muy bien. Chau, adiós.